Buenas tardes, bueno, queremos darle la bienvenida a todos ustedes a este evento que estamos organizando vamos a memorarse 50 años en la noche trágica a la Universidad de Buenos Aires como lo fue la noche en las montañas largos y para eso queríamos arrancar con una primera actividad que es la clase de un seminario que viene desarrollando el mentor Carlos Ortiz seminario sobre la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con la patria desde sus salones para el cual he invitado al determinado doctor Romero así que, bueno, me den a comenzar con esta primera actividad donde se podrá presentar el doctor Romero, el doctor de Justicia y el doctor Padilla que va a ser el presentador de la ley así que muchas gracias Gracias, doctor Zocchi doctor Zocchi, que ha sido uno de los grandes coordinadores de este evento el seminario permanente es a mi historia de la facultad de Derecho que funciona en el Instituto Fioca agradecer el apoyo que nos ha dado la principal gestión de la señora de cara a la doctora Monica Fili es un honor que tanto el profesor Luis Alberto Romero como el doctor Alberto Padilla estén con nosotros como así también una larga lista de eminentes colegas acá está entrando uno, por ejemplo y no puedo nombrarlos a todos como a mí me encanta doctor Padilla está en uso de la palabra hola, hola hola, hola ah, bien bueno muchísimas gracias doctor Julio Ortiz por esta convocatoria me siento muy honrado y emocionado de estar muy acá y hay una un poco así algo que no sé si el señor Alberto Romero yo estoy seguro que sí el señor Alberto Romero lo sabe es la primera vez que pisé la facultad de derecho presenté en el salón de actos y en el estrado estaba el doctor José Luis Romero y mi padre Alberto Padilla septiembre del 25 ponían uno al otro en posición de como delegado del director de la facultad de derecho así que así 11 años tenía ahora mi padre me acuerdo de secretario que era Oscar Camillón y este hola, hola hola no se nace y y bueno yo no sentía verdaderamente todo lo que significaba esta facultad y lo que siguió significando para mí estudié aquí me lo deí aquí fui docente muchos años acá y por eso cuando vuelvo siento verdaderamente mucha emoción pero además me he dado cuenta que me han dado una una gran responsabilidad que era representarlo al doctor Luis Alberto que nació en Buenos Aires en 1944 y se graduó en la Universidad de Buenos Aires como profesor de Hinto cité recién a su padre Luis Romero una de las figuras más importantes de la virtualidad argentina cuya huellas ha seguido Luis Alberto Romero acá presente yo decía recién que bueno que en su trayectoria haya podido que no siempre es tan fácil haya podido padre e hijo colaborar en diversos proyectos haber hecho una gran historia juntos y yo estoy seguro que eso a ambos le habrá llenado mucha satisfacción interior así tenemos un cabra de 100 pensamiento conservador en el 2015 en el 2018 se lesionan en otras como José Luis Romero pensamiento político a la participación se lesionan en otras como José Luis Romero y hay otros también que fue a través de esa historia de cuatro siglos con José Luis Romero también en el 2018 y con otros también personalidades él como decimos se graduó en esta universidad y entre 1984 y 2010 fue profesor en la facultad de la carrera de historia y es actualmente profesor de un grado en la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad Latinoamericana de la Universidad de la Universidad Sociales dirige la colección de la historia y cultura del siglo XXI edición de la Universidad de la Universidad de la Universidad Entonces, dije, existió José Luis Romero en el programa de Historia Política de la Universidad, que sos un político argentino, y muy frecuentemente tenemos el placer de learlo en la nación islaí. Ha sido investigador principal de CODICET hasta 2014, profesor de Historia Social General de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, ha estado en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín. Ha dictado cursos en el exterior, si me parece bastante, no te voy a decir, gracias. Cursos en las universidades de las más importantes universidades del exterior, como es la Católica de Centeno de Chile, la Nacional Autónoma de México, la Federal de Obrío de Janeiro, la Universidad de Salamanca, Valencia, Obrío, la Escuela de Gastos y Estudios y Estudios Sociales de Francia, el centro graduado de la Ciudad de Universidad de Nueva York. Ha sido investigador del Instituto Guadalajara de Itela, y fundó con Leandro Gutiérrez, Hilda Sábato y Juan Carlos Orol, el programa de estudios en Historia Económica, Social y Social American. En definitiva, mucho más, podría decirse, lo que se ha citado algunas obras que den títulos de por sí elocuentes. En 2013, publicó La Argentina que duele, Historia, Política y Sociedad, las Conversaciones con Alejandro Katz. Su Historia Contemporánea de la Argentina, su Historia de la Argentina del siglo XX, ha sido traducida a diversos idiomas y a muchas ediciones, es casi un libro clásico. También, la Argentina en la Escuela, la idea de la acción, el libro de texto del siglo XX, cómo se va conformando todo eso. Grandes discursos políticos en la historia de la Argentina, grandes entrevistas en la historia de la Argentina. Después, la preocupación social, que no nos olvidemos, el historiador, el que con gran énfasis en el tema social, porque es su padre, qué hacer con los pobres, el índices, el índices, el sector popular en Chile, pero también sectores populares, política y cultura, en Buenos Aires, entregar los trabajadores de Buenos Aires, de 1850 y 1880. Historia de la Argentina, en el 92, el pensamiento conservador para los Estados, y la Caracas, en el 79, la Sociedad de la Igualdad, en el que se trata de Chile. Y algo que a veces, realmente, me supongo un descubrimiento, de una etapa que la llaman Feliz Experiencia, de la Argentina de 1820, de la arquitectura del año 20, hasta la posibilidad de la convocatoria del año del Congreso, de 1824, que además coincide con la batalla allá, mucho desde el final de la dominación española, en esta parte del año 20. Después, todo un momento de gran eufórico, cuando ocurrió esta noticia, y justo se inauguraba el Congreso. Yo creo que la sola negociación que he hecho, da la falta un poco de cómo Luis Alberto Romero es un historiador, quizás a la vez una persona que le mostraba la historia y la proyecta al futuro, y reflexiona, ya no solo sobre los datos, sobre la realidad, si no nos hace preguntas, y nos hace pensar por qué. Yo no traje textos, porque a veces nos cita un párrafo y por ahí desnaturaliza el conjunto, porque es un conjunto rico, pero a veces, ¿por qué de pronto la Argentina empieza a ir mal? Todo es una pregunta. Y él tiene respuestas sobre eso, que vale la pena. O, ¿cuáles son los pactos que tenemos que hacer con miras al tercer centenario que empezamos ahora? Una serie de reflexiones muy importantes, si usted ha tenido ocasiones de escucharlo, es poner alguna de ellas, y leamos por esa narración, precisamente, sobre este momento de bicentenario que estamos viviendo con desafíos, esperanzas, dudas, en fin, todo lo que nos presenta si seremos capaces de ser dignos también de estar centenarios. Dicho esto, no quiero tomar más tiempo, a lo que él tiene de muy importante para decir, vuelvo a agradecer a la posibilidad de haber estado donde estar hoy con ustedes, escucharlo, ponemos ahora a Luis Alberto Gómez. Gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, creo que la facultad de Dicho es el único lugar de la Universidad de Buenos Aires al que vuelvo cada tanto desde que me jubilé en 2010. Y gracias por que sea ocasión de conversar con ustedes sobre un tema que en una pequeña medida tiene que ver con lo que yo puedo haber pensado como historiador y mucho y mucho tiene que ver con mi experiencia personal, que es qué significó el golpe de 1966 y la noche de los bastones largos no en relación con lo que pasó después, sino y esto es lo que me voy a concentrar en relación con lo anterior. Mi pregunta es qué cosas de la Universidad de 1955 a 1966 tienen algo que ver con lo que ocurrió a partir de la noche de los bastones largos. y luego voy a hablar de esto apelando a mis recuerdos a Norberto que les juro que tenemos exactamente la misma edad y la misma experiencia porque él estuvo en septiembre del 1955 en el aula de esta facultad y yo estuve unos días antes en el aula de la facultad de Derecho cuando mi padre asumió el rectorado de la universidad en 1955 y tenía la primera que los 11 años lo cual indica que lo que yo podía entender de lo que estaba pasando era limitado pero no tanto porque siempre he estado siempre he estado muy pegado a mi padre y he seguido siempre con las distintas capacidades de comprensión según la edad todo lo que hacía de modo que tengo una evidencia personal de lo que era el clima de 1955 otro jalón importante fue en 1958 la época de la enseñanza laica de la enseñanza libre que estaba en el segundo año del colegio secundario y mi hijo la puede vivir un estudiante del segundo año pero después de eso mi padre casualmente habló el gran acto que se hizo en esa ocasión de modo que también tengo vivencias y a partir de 1961 yo empecé a estudiar la facultad de filosofía y letras casi simultáneamente con el momento en que mi padre lo elegían decano y yo tengo de todo ese periodo de 1966 por un lado mis recuerdos como estudiante igual que cualquier otro y por otro lado una visión muy interna de la facultad no solamente porque hablaba con el padre sino porque me interesaba mucho creo que no fui a casi todas las reuniones del consejo directivo de la facultad y a casi todas las reuniones del consejo superior así que en ese momento lo hacía casi más por solidaridad filial pero ahora descubro que es una fuente de impresiones que con las preguntas adecuadas pueden ser útiles para entender lo que pasaba entonces mi punto de llegada es 1966 y la manera como voy a hablar de eso tiene una perspectiva totalmente sesgada absolutamente sesgada y por eso empecé declarándole porque es mi mirada desde una facultad muy característica de la universidad pero que no es la más típica ¿no? casi puedes decir algo pintoresca dentro del cuadro general de la universidad y además una mirada que es un poco mío y un poco lo de mi padre entonces tengo dos o tres ideas muy fuertes de lo que fue esa universidad que vista a la distancia con los ojos de la nostalgia que es un propio de nuestra edad fue un momento que vivió un momento excepcional o sea es muy depende mucho de la generación desde los momentos en que uno tomó contacto con eso o simplemente se lo contaba o más aún lo leyó en un libro sé que las perspectivas son muy distintas también son muy diferentes las perspectivas con las distintas facultades de la universidad todo eso porque mi oficio de historiador me obliga a acotar el valor de mi testimonio pero algunas cosas generales son fácilmente compartibles en primer lugar la cuestión del nivel académico de la universidad que fue central en la transformación que se hizo en 1955 y en todos los años posteriores porque una de las características de 1955 fue que en muchas facultades y las mías por lo menos mucho retornaron profesores que habían sido separados de sus cargos en 1945 y que durante esos 10 años vivieron en lo que usando una fórmula anacrónica se llamó la universidad en las ondas fue el mundo de mi infancia el mundo de mi padre el mundo de las editoriales el mundo del colegio libre y en todos estos ámbitos donde esta gente se reunía y que se reincorporó a la universidad en 1955 esto ya significaba un cambio fuerte en la universidad la simultánea reincorporación de tantos profesores y el cese de tantos otros por tanto de usar palabras neutrales aunque en las líneas desde otro punto de vista que dirían los profesores eran tan claras como estas había mucho viejo académicismo tradicionalista en muchos que retornaron en 1955 y que difícilmente podían asociarse con la idea de renovación de la universidad pero la renovación era me parece me parece que la me parece que la renovación era una especie de paradigma de la época y sobre todo una bandera de combate la renovación había ocurrido y debía seguir siendo construida y esto ubicaba de un lado lo que estaba en el favor de ella y de otro lado quizás sin saberlo perpetuaba la vieja universidad ustedes saben que las ideas de la reforma leídas en 1945 fueron en ese momento la bandera pública y facultad de filosofía y letras fue una de las más renovadas junto con la facultad de ciencias exactas en parte por el notable crecimiento de la matrícula no tiene que ver tanto con la universidad sino con el país y con el enorme interés que suscitaron sobre todo las carreras nuevas de la facultad sociología y psicología que eran una carrera que estaba muy a tono con el espíritu de los tiempos y donde todo fue nuevo ahí y fueron los lugares desde donde se influyeron las partes más tradicionales de la facultad que fueron todas en algún modo tocadas por este impacto renovador de sociología y de psicología en historia en antropología en ciencias de la educación por ejemplo la carrera de antropología tenía unos antiguos profesores había un profesor muy importante que había sido rector de la Universidad de Viena durante los años entre 1938 y 1945 un estimidísimo arqueólogo pero bueno nacido y se notaba y junto con eso estaba toda la gente que se dedicaba a la antropología social que hablaba un lenguaje completamente distinto de modo que había una renovación y tensión marcada entre lo viejo y lo bueno y los que estaban estaban más nuevos estaban muy preocupados por la actualización de la renovación y sobre todo por romper con el provincialismo que había caracterizado a nuestra facultad al menos hasta 1955 y volver a conectarnos con lo que se estaba diciendo en el mundo saber que ellos estaban haciendo los historiadores realmente existentes en ese momento conocer a los autores europeos en este sentido el debate tuvo un papel notable habilitar manuales nuevos en muchísimos campos en esa renovación de la facultad había algunos grandes referentes que eran nombres faro para todos uno de ellos era Gino Germani que creó creó personalmente cuidándose de cada detalle la nueva carrera de sociología quizás José Blesga era su equivalente en psicología y mi padre entre ellos ¿se acuerdan? entre ellos porque con la creación de la cátedra de la historia social tuvo simultáneamente a los alumnos de historia pocos alumnos de sociología muchos y a muchísimos otros de estas carreras a las cuales les atraía este enfoque de la historia entonces yo creo que en cuanto al nivel académico hubo un cambio notable hay una apertura a lo que era en ese momento los niveles estándar del mundo de las ciencias y sobre todo la generación de un clima de discusión muy apasionado o sea de las cuestiones que se estudiaban y que rápidamente se mezclaban con cuestiones que tenían que ver con la existencia social la existencia política la existencia cotidiana la existencia cotidiana porque era muy característica de los alumnos de psicología psicoanalizara a sus compañeros rápidamente una discusión que quizás no era tan intensa entre los profesores como en el mundo de los estudiantes y sobre todo de los graduados jóvenes que me parece que fue una de las novedades importantes de la universidad posterior al 55 así como está la incorporación formal del claustro de los graduados al reviviendo el tripartito una cosa que renovó enormemente el plantel docente la cantidad de jóvenes graduados que se incorporaban a las cátedras y que hacían de nexo entre estudiantes inquietos y profesores un poco más tradicionales yo conocí esto ya cuando estaba bastante consolidado pero todavía seguía vigente el clima de lo viejo versus lo nuevo creo que una de las primeras cosas que escribí como estudiante en una agrupación de estudiantes de historia era una especie de balance de la carrera en que dividimos al profesorado de dos grandes grupos dos academicistas y dos cientificistas de un pequeño tercer grupo que tenía una sola representante que eran los marxistas el segundo campo donde hubo cambios importantes fue el gobierno universitario la autonomía universitaria o autonomía autarquía y el gobierno tripartito en las proporciones fijadas por la ley universitaria del 56 que es una de las cosas que quedaron firmemente en las universidades en sus distintas etapas normales que constituyeron esas viejas banderas de la reforma y renunciables de la reforma que hoy digamos quizás merecería una discusión pero en la época en que yo la conocí funcionaba muy bien esto ha sido conocido realmente porque existía en numerarias reuniones de ambos consejos directivos y mi recuerdo de eso es casi el único recuerdo tan simple que tengo de esto que a veces un poco teóricamente llamamos la deliberación una deliberación en la que una discusión podía hacer cambiar las opiniones de quienes tenían que tomar decisiones y que lograba el efecto de consensuar las decisiones y mi recuerdo es la notable madurez bueno estoy combinando un poco la mirada joven con el recuerdo que pudiera notar de madurez que tenían los representantes estudiantiles cuando la primera vez que yo estuve en la ronda de consejo los representantes estudiantiles eran Juan Carlos Torre Osvaldo Guariglia y Emilio de Ímola por supuesto como eran todavía los que llegaron a ser ya se notaba en ellos eso y eran los mejores estudiantes de sus carreras los habíamos elegido porque eran los mejores de modo que en este sentido era un tipo de participación estudiantil un poco diferente de la que tenemos ahora yo diría que un gobierno que funcionaba un gobierno donde se discutían las cosas y donde se llegaban a acuerdos que no siempre eran los mismos que se tenían al comenzar las reuniones acuerdos sobre este y esto es una cosa que he ido reconstruyendo a posteriori de esta charla de alguna otra de sistematizar que cosas eran las que se discutían y que finalmente mi idea era dos o tres temas gruesos y dos o tres temas de esos gruesos que todavía podrían ser o a veces son temas de discusión porque ya en el 25 es una impresión de la universidad en general el grado de discusión de deliberación que hay es mucho más bajo que el que había en 1960 uno de los temas fuertes muy fuerte en 1955 era era es decir la universidad era un conjunto de escuelas profesionales o era algo más que eso algo más que eso no sólo porque hubiera facultades que no fueran específicamente profesionales sino porque aún en las escuelas profesionales la universidad tenía que hacerse cargo de esto que llamamos la formación general o la educación general que según se lo planteaba en esos términos era la formación humanista la formación del hombre y la formación del ciudadano una formación que podía transcurrir quizás en partes curriculares por síntomas fue muy difícil de implementar debido a que quienes estaban a cargo de la formación de profesionales estaban muy dispuestos a hacer espacios para cosas que no no encontraban inmediata utilidad de todos los temas pero que me parece a mí en aquella universidad por la formación de lo que se ha llamado el culto que tiene que ver con todas las discusiones que envolvían a estudiantes y a los profesores acerca de los temas del país en las cuales finalmente se aprendía toda la porción que las materias no daban creo que era una discusión que me parece que en el caso de la facultad de derecho era muy muy bueno el segundo tema grueso que recuerdo es la relación entre la universidad y la investigación CONICET se funda en 1957 en el cual es de énfasis en las ciencias llamadas duras y recuerdo dos debates importantes uno que presencié en el consejo superior acerca de la relación entre el CONICET y la universidad la postura del doctor Ursay siempre fue que el CONICET debía mantenerse al margen de la universidad para que los científicos tuvieran la tranquilidad necesaria para el distanciamiento para poder investigar sin perturbaciones que la universidad no era exactamente un lugar tranquilo y sin perturbaciones y el decano de ciencias excepto es Orlando García un ferviente defensor de la integración de la investigación con la enseñanza en el doble rol del profesor y del investigador y esta posición de alguna manera alineó al conjunto de la universidad en la larga discusión que todavía dura y que todavía sigue dando vueltas entre universidad y CONICET y la otra discusión que ya se daba en el seno de la universidad tenía que ver con la importancia de la relativa que se traducía en el presupuesto asignada a las ciencias duras y a las ciencias humanas en realidad en la primera versión del CONICET el papel de las ciencias humanas fue ínfimo y la universidad era uno de los lugares donde se reclamaba acerca de la importancia de las ciencias humanas no solamente como adorno sino como un campo de investigación importante y el tercer problema que quizás debía haber sido el primero por la trascendencia tenía que ver con lo que en la época se llamaba la función social de la universidad es decir el lugar que la universidad tenía y debía tener en un país como la Argentina porque este es uno de los puntos básicos de la discusión no es lo mismo la universidad estadounidense no es lo mismo la universidad inglesa o la universidad en un país como la Argentina que según se decía estaba carente de elix y carente de lugares en los que se discutieran los problemas minerales del país es que si en Estados Unidos esto podía desarrollarse en otros foros en un país como la Argentina el único lugar que podía desarrollarse productivamente era la universidad entonces la consecuencia de este razonamiento es que la universidad además de formar profesores además de formar gente con perfil humanístico tenía la obligación de debatir y aportar soluciones acerca de los grandes problemas del país una frase que termina a convertirse en una especie de lugar común que pierde un poco de la importancia que tenía en la época pero este es un punto de cribaje yo diría también entre quienes creían que la universidad era un lugar recoleto de los estudios no contaminados con la gincotidiana que la universidad tenía que discutirse las cuestiones del país pero como decían según los en fin estoy reproduciendo muchos de los argumentos de mi padre que tuvo una singular militancia en este tema pero decía discutir sobre cuestiones de la política sin hacer política ¿no? es decir discutir de las cuestiones que tienen que ver con las cuestiones de la conducción del país pero tener muy claro que no era el lugar de la competencia de los partidos políticos ni que los partidos políticos como tales tenían que intervenir en los debates universitarios esto naturalmente no aclara todas las dudas sobre por dónde pasa exactamente esa línea y como voy a seguir a retomar creo que es uno de los problemas de la universidad de la parte complicada de esta universidad en conjunto me pareció tan recuerdo como tan justicia ¿no? pero la idea de salir de la universidad además de esto de involucrarse en los debates de abrir las puertas a las que quisieron realizar actividades vinculadas a temas de opciones políticas también se manifestó en una salida en salida concreta ¿no? y una de las grandes novedades de la universidad en 1955 fue la creación de departamentos de extensión universitaria ¿no? en mi facultad particularmente se desarrolló un trabajo muy largo muy muy grande denso de investigación y de acción en la isla Maciel que fue uno de los primeros casos de estudio empírico de las zonas marginales de la sociedad argentina ¿no? y en el mismo sentido de otro gran proyecto de extensión universitaria que fue el DEMA editaba manuales pero además editaba por decir Boris y en el libro para cada una de las necesidades de un público lector y únicamente diverso en ese sentido UDEVA realmente dejó una marca en la cultura argentina de los 60 cuando se lee este periodo no desde dentro de la universidad sino en el contexto cultural y político la presencia del DEMA es tan inevitable como la presencia por ejemplo de primera placa ahora de esta intervención desde lo académico en la sociedad de este debate de lo que pasa en la sociedad también desde lo académico se pasaba muy fácilmente a la intervención más directa a través de el movimiento estudiantil y su exteriorización en las calles y su participación en manifestaciones multitudinarias ya desde el debate de la enseñanza lao y que onibre estuvo caracterizado por esta presencia masiva de las calles y luego esto fue bastante frecuente y fue uno de los temas que colocaron a la universidad en la mira ¿no? en la mira de quienes se preocupaban por la seguridad porque naturalmente esta salida de la universidad fuera de los clausos y la intervención en los debates políticos significa la apertura a un montón de gente que en lugar de mirar las cosas desde lo académico las miran desde lo político y procuran darle un cierto sentido político a estas manifestaciones la cuestión de dónde estaba el límite entre una universidad preocupada por los problemas políticos y una universidad politizada ya se hacía más complicado establecer esa límite ¿no? pero pero yo diría que todo parte de un impulso visto desde hoy me parece enormemente positivo de casi un usuario pero positivo al fin de imaginar que la universidad podía ser el lugar en donde se aclararan cuáles eran las famosas políticas de Estado que el país estaba que un país sin límites reconocidas estaba en en suma lo que yo recuerdo es una universidad en el mejor sentido de la palabra llamaría liberal con una enorme pluralidad con un culto del pluralismo y con una gran capacidad para discutir productivamente de todo desde un plan de estudios hasta la posición internacional del país y una universidad en la cual todo el sistema de valores institucionales tenía como centro la calidad académica tenía como centro la calidad académica y como instrumento el concurso yo debo decir que si uno mira los papeles esos concursos que en ese momento parecían una expresión suprema de la idea del mérito por encima de otras ideas tiene esos concursos que tuvieron una calidad inferior a lo que son hoy los concursos en nuestra universidad que ya ha desarrollado un montón de mecanismos institucionales para controlarlo pero visto con los ojos de la época era una verdadera novedad esto de que hubiera un consenso tan grande acerca de que la calidad académica era el criterio que tenía que guiar a los integrantes de los tribunales del concurso esto corresponde a la imagen podríamos llamar rosa de la universidad que tiene mucho que ver con esto que yo les he mencionado al principio de la mirada un poco nostálgica de un estudiante que tuvo la dicha de tener cuatro años cinco años de formación que fueron en esa universidad que fueron absolutamente decisivos en su futuro y que luego no volvió a tener porque efectivamente el golpe de 1966 fue un corte profundo no me doy cuenta de que no con la misma profundidad en todas las partes de la universidad pero en todas se sintió ahora es fácil echarle la respuesta de esto a honganía y a los militares pero me parece que es una respuesta insuficiente y que conviene mirar que cosas estaban pasando simultáneamente con otras con todas estas cosas que yo podría ubicar en el balance favorable de la universidad que otras cosas estaban pasando que tuvieron que ver con no sé si con el golpe el golpe tiene su propia lógica que no pasa por la universidad pero si con la forma en que la universidad procesó los efectos del golpe que fueron los anotos y los anotos en primer lugar sobre la cuestión académica un tema difícil de manejar para esa universidad fue la cuestión de la competencia la gran apertura de la universidad por abajo la rápida incorporación de graduados a cárteras cargos de docentes auxiliares cargos de profesión interino más los criterios que trataban de ser muy estrictos de organizar la competencia transformaron a la competencia en un problema que me parece que hasta ese momento no se conocía como decía un profesor mío dado lo que era la universidad en ese momento la honesta competencia la honesta aspiración a un cargo debía expresarse en términos políticos en lugar de decir que quiero ser designado profesor de historia latina tengo que decir que mi designación contribuirá a la causa de la emancipación de los pueblos aquí me estoy refiriendo a todo el contexto ideológico de los 60 que probablemente estaba muy presente y que en este caso generaba un lenguaje por el cual la competencia tenía que traducirse en estos términos políticos uno no era un buen académico sino que además de serlo quizás su posición representaba un paso adelante en un camino que vagamente llevaba al progreso o a la revolución o a ambas cosas creo que la contracada de esto es que los criterios políticos usando ahora política en un sentido más terreno los criterios políticos de selección del personal también se disfrazaban inversamente se disfrazaban de criterios académicos y esto es creo que la limitación que tiene que tuvo creo que yo que tiene el sistema de concursos que conserva un fuerte margen para que las autoridades sean cuales sean esas autoridades de un modo u otro puedan orientar digamos los resultados de los concursos y esto formaba parte de la vida cotidiana de aquella universidad y formaba parte de lo que yo veía pasar delante de mis narices en los años en que mi padre era de y un tercer aspecto de la competencia fueron las fortísimas tensiones en las que lo profesional y lo político se combinaban y que se traducían en cuestionamientos sobre por ejemplo enfoques estoy pensando que la temprana víctima de esta situación fue Gino Germani fundador de la carrera de sociología que dejó la universidad en 1964 porque se hartó de que profesores graduados jóvenes profesores gente que él había formado de repente descubrieran que la estadística era imperialista y que la única metodología valida para los estudios sociales era la de Marxismo esto es en 1964 no es en 1974 en 1964 Germani se fue porque se fue a la institución de Hitler y luego se fue a Estados Unidos la otra cuestión muy conflictiva ya era la cuestión de los subsidios en el momento en que las fundaciones norteamericanas empezaron a subsidiar investigaciones fue un tema de fortísimo debate en el mundo del bajo pleno como se suele decir en el mundo de estudiantes jóvenes graduados jóvenes docentes que también en nombre del antiimperialismo y de evitar la deformación de la investigación y de que la investigación se acomodara a los intereses de la metrópolis etcétera etcétera cuestionaron algo que era bastante vital para el desarrollo de estas disciplinas que nos tiran gastar mucho en investigación que eran los subsidios de las fundaciones y finalmente esto llega a afectar a estos profesores emblemáticos como fue el caso de Gino Germani y debo decir que lo digo porque es un siglo muy de cerca también el caso de mi padre dentro de un círculo muy cercano a él extraordinariamente cercano a él fue muy cuestionado porque descubría que no se ajustaba exactamente a lo que debía ser un líder universitario revolucionario estas cosas que fueron corrientes después de 1973 y otro periodo de la universidad formaban parte de nuestra existencia y tiene que ver con la intensa politización de la vida universitaria desde fines de los 50 primeros años de los 60 y la situación general del país pero particularmente intensa en las universidades parece la época de la aparición de la llamada nueva izquierda aquí también tengo un recuerdo muy vivido de mi padre mi padre que tuvo una participación muy intensa en el partido socialista a partir de 1956 formando parte de un grupo renovador dentro del partido que formó el partido socialista argentino y tenía un enorme apoyo de las juventudes muchas de las cuales se nutrían en las universidades luego estos grupos empezaron a radicalizar y a protagonizar sus excesivas fraccionamientos su padre los acompañó hasta un punto en el año 1962 en que era imposible ya seguirlo y esta trayectoria es bastante representativa de los efectos de la politización y de la radicalización y de la ruptura de este amplio frente renovador que me parece que se había formado en 1955 y ya de los 60 comenzó a astillarse comenzó a astillarse por el lado académico y comenzó a astillarse por el lado político mi recuerdo es que esto se hizo mucho más virulento cuando aparecieron los grupos peronistas en la universidad porque el estilo de discusión que había entre el mundo académico y los partidos de izquierda que venía del partido comunista del partido socialista de alguna de las fracciones de estos partidos todavía se desarrollaba dentro de un lenguaje común más radicalizado menos radicalizado pero un lenguaje común recuerdo cuando fue la invasión a Cuba en 1961 mi padre fue invitado a hablar en el acto de defensa de Cuba cosa que dos años después habría sido imposible pero los mismos peronistas que tenían una inserción bastante marginal en la universidad compensaban esa débil inserción por una erupción muy esplendosa otro recuerdo de esta época en el 64 es en una asamblea donde las distintas posiciones de izquierda estaban discutiendo en su estilo de repente se hizo una gran explosión y alguien que grita Perón no muerte la explosión se debía a que alguien había tirado una botellita de Coca-Cola contra la pared del aula magna y no sé nunca entendí bien porque eso producía una sensación como de bomba la cosa es que todos los militantes de un momento nos metimos abajo de los bancos mientras 10 personas entraban y coparon la asamblea durante un rato hablando de Perón de la vuelta de obligado etcétera recuerdo después supe que uno de los que encabezaba el grupo era Rodolfo Ortega esa es mi primera experiencia de la existencia del peronismo universitario y de ahí en más fue creciendo y siempre con este estilo de irrupción en la tota me lo pido a un niño acá y creo que los dos nos acordamos de un acto muy reciente que se implementó un libro suyo sobre Alfonsín y estamos en el 2014 15 era ese momento la patota era una sala totalmente repleta pero de repente entran 10 tipos abiertos el paso a los codazos y eran Moyano un Moyano por la espalda que rompieron y se sentó en la mesa de los oradores y habló esa es mi imagen de lo que fue la evolución del peronismo en este mundo muy tenso muy conflictuado pero que tenía un lenguaje común que fue desplazado por esta otra lógica de la educación política entonces la politización fue muy acelerada y yo diría que en el 63 y en el 66 los debates que tenían que ver con temas académicos quedaron completamente olvidados hablados de los debates que tenían que ver sobre cuál era el mejor camino para la revolución latinoamericana lo cual significaba un grave problema en primer lugar para la por supuesto que los debates complicaron la vida de los departamentos de las cátedras de los institutos nadie se salvaba de estos questionamientos también crearon un problema de autoridad o de gobernabilidad en las facultades vuelvo a los recuerdos personales en una de esas ilusiones había una asamblea y lo compren los peronistas entonces lo llaman a mi padre que estaba en el decadatro le dije doctor acá hay un grupo que quiere irrumpe y mi padre que bueno tenía una experiencia de boxeador que le permitía sentirse bastante seguro en lo físico fue le dijo se encaró al jefe del grupo que irrumpea y le dijo usted se manda a dudar inmediatamente cosa que asombrosamente hizo y después le dijeron doctor es rearte siempre anda armando el famoso pocho rearte creo que es ¿no? es el famoso era uno de los míticos fundadores del peronismo revolucionario formó parte del grupo militar esta escena mostraba la de iglesia del sistema institucional donde no había otra persona que el decano para enfrentar cualquier situación de este tipo por supuesto que llamar a la policía o que ha sido el peor acto de fallismo pero la cosa es que no había ningún mecanismo de contención para que no aceptaban las reglas del juego de los buenos partidos la representación la deliberación etcétera y a mí me parece que esta situación por lo menos en la parte que yo conocí de la universidad había llegado a un punto de detención muy muy fuerte cuando se produjo el golpe de donganía el golpe de donganía por supuesto canceló todos los debates y a la vez nos aclaró ¿no? a la vez nos aclaró después del golpe de donganía había un grupo reducido que estaba con el gobierno que se apoyaba en la presencia de la policía y todos los demás moderados radicales radicalizados peronistas etcétera que estábamos en contra ¿no? era bastante sencillo ¿no? y todos sabíamos que nuestro principal enemigo era el espía que se metía en los estudiantes y marcaba a los educadores etcétera las cosas se aclararon ¿no? y aquí mi pregunta es si dado que este golpe es una evolución ajena de venir de la universidad ¿qué habría pasado si no hubiera ocurrido el golpe? camino que los historiadores siempre condenamos cuando alguien ajeno a nuestro gremio lo emprende pero bueno uno cada tanto se sienta utilizado a preguntarse simplemente si el sistema de gobierno de la universidad el sistema institucional de la universidad tenía alguna manera de resolver esta intensa politización que se había producido en alguna manera dentro de la normalidad de resolver esta cuestión claro es un caso en pequeño de la misma discusión que podía darse para el resto del país pero a mí me parece que es buena para pensar no lo que pudo haber sido lo sabremos nunca sino para pensar los dos las dos dimensiones que tuvo ese prodigioso esa prodigiosa universidad del 55 al 66 una dimensión de un extraordinario desarrollo académico compromiso con el país y por otro lado la instalación de una universidad lo mismo que el resto del país de una manera de discutir las cosas que no estaba prevista dentro del funcionamiento normal de la universidad yo sospecho que esa universidad habría estallado aún sin el golpe de onganía y sin la noche de los bastones largos pero no tengo idea de cómo habría procesado ese ese estallido bueno hasta aquí llego en realidad es una especie como de prehistoria de lo que fue la universidad posterior al 66 de la que yo cada vez supe menos un poco marginal así que tengo opiniones mucho menos claras bueno les agradezco mucho y me gustaría que quiera hacer comentarios o preguntas pues mucho con todo gusto gracias gracias gracias